El caso de Alex Saab El caso de Alex Saab ¿Tú crees que él no va a colaborar? El caso de Alex Saab El caso de Alex Saab Así que la información es sumamente importante Yo espero que después que esta información salga a luz pública Tanto los Estados Unidos como otros países La comunidad internacional entiende que es un régimen criminal Que no se puede dialogar y que hay que utilizar la fuerza Para salir de ellos Son las declaraciones Nació muerto y esto lo terminó de aniquilar Pero creen que no van a volver a la mesa Bueno, yo pienso que el régimen No va a volver a la mesa, su principal objetivo era Que Alex Saab no llegara a los Estados Unidos, ya está aquí El otro objetivo era que levantaran las sanciones No las han levantado, así que no tienen nada que hacer allí Son las declaraciones de José Antonio Colina Quien es el presidente de VPEX De los venezolanos perseguidos y exiliados políticos En Estados Unidos Él ha hecho acto de presencia acá Precisamente dice que Será fundamental todo lo que diga Esta persona y que prácticamente está Obligado a colaborar Así lo expresaba entonces José Antonio Colina Un venezolano que ha venido Siguiendo muy de cerca este caso Nosotros con esta información Volvemos con más De nuestra programación en VPI TV